Estamos a unos 8 meses de que se lleve a cabo lo que será la edición número 73 del concurso de belleza más importante del mundo, el Miss Universo 2024, y es que como anunció Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano, el concurso universal se llevará a cabo en México en una ciudad por confirmar a finales de año entre noviembre y diciembre. Este emocionante anuncio marcó el cierre de un año en el que Miss Universo consolidó su posición como un evento emblemático para la belleza y la representación de la mujer a nivel mundial. Con la victoria destacada de Shanice Palacios y la promesa de una próxima edición en México repleta de novedades, Miss Universo, a pesar de los escándalos, sigue siendo un escaparate que resalta la belleza, la diversidad y la fortaleza de las mujeres en todo el mundo. Ahora bien, hasta la fecha se han elegido 7 candidatas de todas partes del mundo y próximamente se irán uniendo más países, tal es el caso de Belice, Filipinas, Zimbabue, Argentina y Colombia. Comenzamos entonces presentando a cada una de las candidatas hasta ahora electas. Empezamos con Francia Indira Ampiot. Indira Ampiot tiene 19 años de edad y es oriunda de Baseter. Compitió con otras 29 concursantes que representaban a varias regiones y departamentos franceses en el Miss Francia 2023 para convertirse en la cuarta mujer de Guadalupe en ganar la corona nacional. Fue la misma Ampiot que confirmó que irá a Miss Universo 2024 hace unos meses desde su cuenta de Instagram. China, Jackie. Jackie superó a otras 31 concursantes para ganar la corona nacional. Nació en la ciudad de Qingdao, Shandong y reside en Beijing, China. Jia, ex atleta de atletismo, es una entusiasta del fitness. Para ella, el ejercicio es una prioridad y un hábito en su estilo de vida, lo que la hace sentir segura por dentro y por fuera. A ella le correspondía representar a China en el Miss Universo 2022, pero por problemas de visado en su país, no pudo llegar a tiempo a El Salvador para unirse a la competencia y su organización nacional tomó la decisión de que llevara la banda del país asiático para el 2024. Kyrgyzstan, Maya Turdalieva. Maya tiene 23 años de edad, es modelo profesional y es oriunda de la ciudad de Bishket, Kyrgyzstan. Ella fue la ganadora del Miss Kyrgyzstan 2023. Maya Turdalieva fue designada para representar a Kyrgyzstan después de que Diami Almazbekova, la representante original de Kyrgyzstan, decidiera retirarse de la competencia por falta de preparación. Turdalieva fue luego reemplazada por Akilai Kalverdieva debido a razones no reveladas. Sin embargo, Kalverdieva también decidió retirarse por razones no reveladas, lo que provocó la retirada de Kyrgyzstan de la competencia del 2023. Se sabe que la ganadora del Miss Kyrgyzstan 2023 irá al Miss Universo 2024. Mongolia. Nominzul Sandangin. Nominzul superó a otras 16 delegadas para ganar la corona nacional del Miss Mongolia 2023. Actualmente está cursando una licenciatura en contabilidad en la Universidad Nacional de Mongolia en Ulaanbaatar. La reina de belleza de 18 años de edad ganó el título nacional con su arduo trabajo y determinación. Kazajistán. Madina Almukanova. Madina tiene 23 años de edad y es modelo profesional y directora de coro de profesión. Canta y toca el piano profesionalmente. A la deslumbrante belleza le encanta aprender nuevos idiomas y actualmente está aprendiendo japonés e italiano. Por otro lado, Madina Almukanova participa activamente en obras de caridad y anima a los kazajos a cuidar la naturaleza de su hermosa patria. Bélgica. Kenza Amelut. Kenza, de padre belga y madre ruandesa, es una modelo belga-ruandesa de 22 años de edad. La deslumbrante reina de belleza actualmente está cursando una licenciatura en negocios internacionales. Al final, Kenza fue coronada por Miss Bélgica 2023, Emily Van Steenquiste, quien representó a Bélgica en Miss Universo 2023, pero no logró ubicarse entre el grupo de las 20 semifinalistas. Venezuela. Ileana Márquez Pedrosa. Ileana Márquez fue coronada por Miss Venezuela 2022. Diana Silva. Tiene 27 años de edad. Es oriunda de la ciudad de Valencia, estado carabobo y mide 1 metro 77 centímetros de altura. Ella es TSU en educación primaria y tiene pasión por la enseñanza. Es presentadora de televisión y modelo de profesión. Ileana cuenta con experiencia en el mundo de los concursos de belleza, pues compitió en el año 2018 en la primera edición de El Concurso Bios Mel Sousa, donde avanzó los primeros filtros pero no logró ser una de las 22 candidatas oficiales. Ileana hace historia para Venezuela al convertirse en la primera reina venezolana madre, en este caso de una pequeña de 11 años de edad llamada Guadalupe. Cuéntame en la cajita de comentarios cuál ella es tu favorita. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones.